Para continuar con el video te recomiendo que actives lo que son las notificaciones del canal Simplemente dale click a esta campanita y activaremos lo que es enviarme todas las notificaciones de este canal Le damos click aquí, le damos en guardar y posteriormente YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un video nuevo Y sin más, de entrada con el video Hoy les traigo los 10 mejores enta y de tentáculos Por muy irreal que pueda parecer hay quienes disfrutan viendo actos de violación sexual múltiple Que son llevados a cabo por criaturas monstruosas parecidas a pulpos Para estas personas el sexo con tentáculos es uno de los géneros de lenta y más apreciados Ver un anime de este tipo implica recorrer todos los caminos del sexo normal pasando por las parafilias más variadas Triple penetración, urinación, bondaje, bestialidad, sadomasoquismo, sumisión, humillación Como puedes notar estos no son animes para todo público Hemos preparado una selección que le gustará a los adeptos de este género Y también puede atraer a los consumidores de entai en general Un buen entai de tentáculos no solo se basa en una buena historia y poseer calidad artística También tiene la capacidad de llevarnos al límite del dolor y el placer Eso es lo que vamos a encontrar en esta lista, así que vamos a ello Puesto 10 Majujouka Shouhoute La verdad es que no sería divertido que unos monstruos venidos de otros planetas invadan tu escuela Peor aún si resulta que esos monstruos son unas criaturas con tentáculos que tienen fijación con las chicas lindas de grandes opais Este entai basado en el manga erótico de Susu Suswane Nos cuenta los esfuerzos que hace Mitsuki para tratar de purificar su escuela y evitar la presencia de estas criaturas A pesar de todo una de estas bestias mágicas la atrapa ella y a sus amigas para someterlas a todo tipo de torturas En Majujouka Shouhoutea encontramos escenas sexuales de mucha intensidad donde las chicas acaban llenas de semen después de una doble y hasta una triple penetración En otras vemos sus vientres hinchados, deformados, mientras expulsan los huevos de los monstruos, uno a uno, entre gemidos de placer El morbo y la fantasía se unen para llevarnos al límite Los gráficos están super, la paleta de colores es increíble Ah, otra cosa, no esperen un verdadero desarrollo de la historia porque no lo hay, esto es sexo duro y nada más Puesto 9 Saimin Jutsu de Animation Un detalle que llama la atención de Saimin Jutsu de Animation Es que los personajes hacen referencia a los olores que perciben y los sabores que prueban Lo cual le da un toque más realista a las escenas eróticas En este entai la escena con tentáculos es muy original Y es que se trata de algo trivial, no de monstruos venidos de otros planetas ni venganzas macabras Solo es un pulpo comprado en el supermercado que cobra vida Y de que manera la chica queda allí en el suelo acariciándose y el pulpo está al lado en su envoltorio Así que queda la duda de si en verdad fue real o era una fantasía de ella mientras se masturbaba A pesar de todas estas situaciones tan anormales y pervertidas Lo que más escucharás a lo largo de este anime será Kimochi, 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 una palabra que se usa en el entai para decir se siente bien Puesto 8 Inyouchuetsu Tres chicos van a un dojo ubicado en lo alto de una montaña como parte de su entrenamiento para ser cazadores de monstruos Aparentemente todo va bien hasta que empiezan a notar cambios en el cuerpo de uno de los miembros del grupo Que se ha transformado en una bestia con tentáculos A diferencia de los monstruos tradicionales del entai Yamato es un hombre musculoso de ojos rojos y risa macabra que reina en este harem de magas y demonios fantásticos En Inyouchuetsu hay magia, lolicón y sexo en cantidad Vale la pena mencionar la escena de furry con el pájaro de colores Es realmente buena Desde el punto de vista visual es perfecto Además las voces son excelentes, en especial la de Yamato Si no eres fan de este género pero quieres probar, esta es la mejor opción Lo mejor de este entai es que está en el punto medio ideal para gustarle a todos Ya que no es vainilla, definitivamente no Pero tampoco es hardcore, así que lo vas a disfrutar muchísimo Puesto 7 Samayou Midaran Alunatics Después de ver este entai seguro que tú también vas a querer beber una poción mágica Para transformarse en un monstruo con tentáculos Y disfrutar de una princesa tan hermosa como Eifa, la protagonista de este cuento de hadas Ella está enamorada de su hermano Alois, pero como forman parte de la realeza no pueden hacer pública su relación incestuosa Una bruja malvada se aprovecha de esta situación, se acerca a Eifa en una fiesta y le da una poción mágica para enamorados Ella bebe la poción de amor y la comparte con Alois, sin saber cuáles serán las macabras consecuencias de esta decisión Además de tener mucho sexo explícito, este anime sobrenatural también nos presenta una trama llena de romance y misterio con personajes bien construidos La música es realmente excepcional, totalmente distinta a la que nos tiene acostumbrados la mayor parte de los animes eróticos Puesto 6 Rasenso Kouno Dystopia Ya sabemos que el entai de tentáculos no es amable con las mujeres y mucho menos con las adolescentes vírgenes Rasenso Kouno Dystopia es una muestra de ello La historia es simple, el destino del mundo está en las manos, no, no, perdón, en las vaginas de tres lindas niñas en edad escolar Si estas chicas son desfloradas se acabará el mundo Esta es la premisa del eroje en el que se basa este entai, donde el jugador pierde si las chicas pierden su virginidad Este guión no es más que una excusa para ver sexo hardcore como se acostumbra en el anime de tentáculos Estos monstruos, que son verdaderos violadores en serie, no dejan un solo orificio libre en el cuerpo de estas niñas, ellas son penetradas de todas las formas y maneras posibles Es realmente cómico escucharlas decir, en plena sesión de sexo, que todo es por la salvación del mundo Más allá del chiste también hay un poco de romance y el intento de los creadores de la serie de darle ese tono apocalíptico que en realidad no tiene y tampoco le hace falta Puesto 5 Torrey Might Princess Cuando el reino de la princesa Lote Vilencofen es atacado y vencido, ella es capturada y condenada a morir Pero el príncipe Eric Artos la pide como esclava y así logra salvar su vida Las esclavas no solo deben complacer a los hombres nobles, también se encargan de la protección de sus dueños Así que deben estar dispuestas a sacrificar su vida por ellos Por esta razón ella recibirá un entrenamiento de la maga Keela, luego deberá demostrar que de verdad es capaz de complacer al príncipe y protegerlo en todo momento La princesa Lote es degradada a niveles muy bajos para transformarla en un juguete sexual Es sometida a situaciones humillantes, donde debe mostrarse dócil en todo momento como una buena esclava Las penetraciones se dan en múltiples posiciones y con varios compañeros, se colocan piercings y juguetes eróticos en su cuerpo Es posible ver sus órganos internos cuando tiene sexo y por supuesto no faltan las violaciones por parte de los monstruos de tentáculos En general las escenas son de lo más extremas, al más puro estilo eroguro Puesto 4 Shinkyo kuno grimoire de animatio La magia de los libros también está en el mundo del entai Shinkyo kuno grimoire de animatio es una historia fantástica donde una estudiante de escuela Es violada por un monstruo con tentáculos en los oscuros pasillos de una vieja biblioteca El encuentro termina antes de tiempo por la llegada de su salvador, Dante, un mago que vive en un libro Él le cuenta a la chica del unicornio que un libro demoníaco ha sido robado de la biblioteca Y debe ser recuperado ya que de lo contrario el lector del libro de grimoire causará grandes desastres en el mundo Este libro tiene la capacidad de hacer realidad los deseos de los humanos Y además posee un increíble poder erótico Por lo que Fumika Reisenbach, la chica que lo ha robado Se entrega al placer con varios hombres Y lo que sigue es una sucesión de escenas sexuales con doble penetración y eyaculaciones faciales Y hay más Buen Yuri y algo de Futanari entre varias chicas con bellos rostros de elfos Puesto 3 Pandra de animación Shiroki yokubo kuro no kibou Llora, gime y entretenme Dice uno de los personajes a la víctima de turno Ese podría ser el lema de este entai de tentáculos Shirley Ray, una hermosa estudiante con cara de elfo acaba de ser transferida a la academia de magia Ella tiene un pacto con una fuerza demoníaca que la obliga a seducir a las otras chicas de la academia para robar su magia Por supuesto que la seducción de un monstruo con tentáculos conlleva una violación y otras cosillas como sexo en grupo Paisuri, Yuri y Futanari ¿Yuri? ¿Futa? Si, en este anime todo es cosa de chicas Aunque sería mejor decir Shemale Porque algunas son hermafroditas Un menú muy variado con buena música y algo de misterio es el que se trae este Pandra de animación Este anime erótico también satisface los gustos de quienes tengan un fetiche con las vírgenes Más allá de las prácticas sexuales recurrentes en este género Lo que predomina es la pasividad permanente de los personajes femeninos Lo que a fin de cuentas sería una de las pocas cosas que le podríamos cuestionar a este tipo de entai Puesto 2 Taiman y Nasagi En el primer minuto vemos una seguidilla de escenas eróticas breves, cortas e intensas Con efectos de cámara rápida, que nos muestran fragmentos de una orgía No puede faltar una buena ración de bukake tal y como se estila en los mejores entais Todo esto sucede en una ciudad futurista donde los humanos y los demonios coexisten pacíficamente Por otra parte Asagi es una guerrera niña que ha derrotado a su peor enemiga y decide retirarse Lo que no sabe es que Oboro en realidad no ha muerto En vez de eso ha hecho un pacto con el dios de los demonios para vengarse de ella Su objetivo es transformarla en un objeto sexual para los hombres Asagi cae en la trampa que le tiende Oboro y termina siendo violada por una decena de monstruos Mientras que su novio Kiyosuke es utilizado sexualmente por la bruja Lo más original de este entai de tentáculos es la forma en que integra acción, romance y buen sexo en una misma historia Además contiene prácticamente todo lo que esperamos encontrar en un buen entai Como masturbación, penetración en múltiples posiciones El cambio en las expresiones del rostro de Asagi por el placer y en especial las de Creampie Donde los monstruos eyaculan dentro de ella y luego los chorros de líquido salen al exterior de una forma espectacular Así como bondaje y otras formas de dominación Por todas estas razones está en el segundo lugar de nuestra lista Puesto 1 Tentacles and Witches Una de las particularidades de esta selección es que varios sentai están basados en erojes Entre ellos tentacles and witches Este divertido anime de escuela nos presenta a Ichirota Chibana Un chico que está enamorado de su senpai A pesar de que es un estudiante común y corriente Posee un secreto maravilloso Él sabe que su maestra Yuko Morino es una bruja Además de Yuko también tenemos a Lily Futaba Una estudiante que fue trasladada a la escuela recientemente Ella es la nieta de una maga egipcia y se ha convertido en la aprendiz de Yuko Es la tsundere de la serie, trata muy mal a Ichirou, hasta llega a usar la magia para transformarlo en un monstruo La aventura sexual comienza la noche en que Ichirou despierta en la mansión de Yuko y descubre que es un monstruo Ahora Ichirou debe beber los fluidos de la bruja para seguir con vida El sexo en tentacles and witches es distinto porque es con el consentimiento de las chicas Así que tenemos la oportunidad de ver un buen entai de tentáculos sin violaciones Ichirou, Lily y Yuko llevan a cabo las más variadas escenas de sexo con tentáculos de distintos colores y tamaños A lo largo de los 4 episodios del mejor anime de este género Lo maravilloso del entai de tentáculos es la forma en que logra trascender lo erótico Para alcanzar el horror más puro que se pueda imaginar Debes estar física y mentalmente preparado para ver todos los animes que acabamos de sugerir Que quede claro que el entai de tentáculos no es para los débiles Si te crees capaz de resistir toda la intensidad de una sesión de sexo hardcore en menos 30 minutos Entonces adelante, disfruta y comparte estas selecciones Si eres fan del género seguramente echarás de menos la inclusión de un clásico como Bible Black Que une lo sobrenatural con lo erótico de una forma maravillosa La belleza de las Valkirias de Nikusa o Tome Valkyrie O tal vez la depravación de Cambría El caso es que le dimos prioridad a los animes más recientes Porque sabemos que seguramente ya habrás visto los clásicos hace tiempo Al final de este video encontrarás la cajita de comentarios y sugerencias para hacer tus aportes Y bueno gente, si el video les gustó suscribanse, denle like y compartan el video Abajo en la descripción del video les dejo mis redes sociales para que me sigan Esto ha sido todo y hasta pronto